Bien chicos, continuamos Ok, me habían hecho una preguntita Este, de como puse el Nickelodeon aquí Simplemente lo coloque y lo Achique, miran, así, voy a cerrar esto A ver Control U Hice así, doble La parte superior de la hoja Y puse 4x3 Cierto, insertar Tablas 4x3 eran, cierto 4x3, listo Hice 4x3 ¿Pueden ver mi tablita? ¿Pueden ver mi hoja, chicos? Sí, pero Ya, listo Ahora sí, aquí por ejemplo Lo único que hice fue Combinar, seleccioné las celdas Le hice clic derecho Combinar celdas Y ahí puse la imagen La imagen que va ahí Era esta, la que está en imágenes De examen, que viene a ser el Nickelodeon, cierto Ah, me está hablando Nickelodeon, pero primero voy a poner esto Ponía esta imagen Le hacía Control C Le hacía Control C Copiar Me iba aquí Y le ponía Control V Pegar, cierto Ya está Y simplemente Lo dejaba ahí Lo achicaba Y ya estaba Es lo que hice En el diseño de aquí Ahora Me estaban preguntando Ese mango mix Me había confundido Me estaban preguntando Del Nickelodeon ¿Cómo lo puse? A ver Aquí está el texto Al que yo tengo Mi formato Este ¿No? Este es Sí Bien Aquí Atrás de esto Detrás del texto Teníamos que poner Nickelodeon ¿Cuál está acá en el diseño? Miren Como pueden observar En el diseño A ver Más arriba está Porque estoy en la segunda hoja ¿Dónde está? Nickelodeon Va en el medio ¿Cierto? Como pueden observarlo Está detrás del texto ¿Cierto? Entonces tengo que seleccionarlo así Busco un Nickelodeon Selecciono Le hago Control C Copiar Me voy aquí Le hago un clic Y le pongo Control V Pegar Pero ya sé Que se le pone grande ¿Cierto? Ciertos sintiantes Vamos a ponerlo aquí Ponemos acá Y le pongo Detrás del texto Al ponerle detrás del texto Ya lo puedo movilizar ¿Ves? Lo puedo movilizar Entrar el texto Y ya lo puedo llevar Y no hay problema ¿Ok? ¿Ves? Achico la imagen Increíble un poquito ¿Salió Cintia? Profe Referente a eso Cuando uno lo achica Y se coloca detrás del texto Después ¿Cómo lo podemos coger? Porque se queda detrás Entonces yo cada rato Cojo el texto Y quiero agarrar la imagen ¿Quieres volver a agarrar la imagen? Ajá ¿No pueden? ¿No pueden? Yo la agarro Solamente tiene que tener un poco de tacto Nomás Un poco de No pueden hacer clic por acá Por acá por hacer la imagen Dentro Uno de las líneas Si vas a poder seleccionarlo Mira A ver Mirá Mira Un ratito Subvolumen por favor Acá Mirá No tengo la selección Ahora sí ¿Ves? Lo selecciono No tengo selección Ahora sí ¿Ves? Sí puedo seleccionarlo Solo tienes que acercar el cursor Un poco Y tener un poco de paciencia Con tu mouse Un poco de tacto Nada más ¿Ves? Lo puedo agarrar No hay problema Y de ahí lo inclinas acá así Si no Vuelve Elimínalo Y vuelve a poner la imagen No hay problema ¿Sí? Es cuestión de tacto Profesor Tu mouse está fallando De repente A veces pasa cuando el mouse Tiene que ser un poco Nom para poder agarrarlo ¿Ves? Ya lo agarré otra vez Ya le hice un clic Y lo agarré otra vez ¿Alguien me estaba preguntando algo? A ver Sí, profesor Una consulta En relación al encabezado La parte superior Cuando usted hace los bordes Cuando yo coloco bordes Me sale Una vez que selecciona El borde que quiero Me sale tipo pincel Ya Pero Parece que a usted No le salió tipo pincel Me parece que al toque En el caso de usted Aplicó O Me estoy equivocando A ver, a ver, a ver Vamos Tengo acá una tabla hecha Acá está A ver La tablita está aquí, cierto Doble clic En la parte del encabezado Solamente dice aquí Mira, ve Un clic en el puntero Logra ver el puntero Arriba En la mano izquierda ¿Sí? Hago un clic en el Profesor Ya Ahí hago un clic Y me aparece esta opción Busco acá Donde dice Bordes y sombreados Bordes y sombreados Nada más Bordes y sombreados Ajá Y me aparece esto ¿Cierto? Sí, profesor Ya Ahí escojo Un tipo de borde Nada más Escojo un tipo de borde Pero para Aquí que diga párrafo No en borde de página Tienes que poner el borde Y aquí que diga Tabla No en borde de página Sino en borde Y aquí que diga tabla ¿Sí? Tienes que fijarte bien en eso Y te va a salir ¿Está bien? Sí, profesor Nada Ya ves Ya está ¿Ven? Ya, ya Ya, gracias Bien, ahora sí Hasta ahí Ya, no te preocupes Miren, hasta ahí Estoy en... Ahora, me preguntó Hace un momento Una de sus compañeras Por interno Que cuando agrando la... Este... Cuando quiero poner el borde ¿No? Al encabezado Bueno, el borde de la hoja Al encabezado lo tapa Pues bien Nosotros podemos hacer esto Aquí en el encabezado En el diseño Perdón, en el diseño dice Encabezado desde arriba 1.25 Le puedo aumentar A ver Y no solo va a aumentar El de arriba Sino también aumenta El de abajo ¿Ven? El de abajo también aumenta No puede ser que solo el de arriba El de abajo también El de arriba Todas las hojas El encabezado Mira bien Todas las hojas El encabezado va a aumentar ¿Sí? Aquí también, ¿ven? El encabezado va a aumentar ¿Ok? No solamente va a aumentar de uno ¿Ok? Aquí por eso dice Para subir el encabezado Simplemente vas a seleccionar El encabezado Y vas a poner 1.5 Y aquí arriba Me aparece también 1.5 ¿Ven? 1.5 Y aquí me aparece 1.5 Si tuviera otra hoja También me aparecería 1.5 ¿Ok? El pie de página También igual 1.25 Acá Y 1.25 Acá Para los que tengan El 3.65 De repente Van a tener Que ponerle A los dos No entiendo Por qué Esa versión A veces No Como que Está un poco Limitada Si ustedes tienen El 3.65 Como me acaba De decir Ese compañera Le ha dicho Que cuando le pone Acá 1.5 O le aumenta El encabezado La parte De la segunda hoja No le va No sé Si alguien Tiene el 3.65 Para que me pueda mostrar Alguien tiene Una versión El 3.65 Ahorita Voy a cerrar Acá Le pongo Aceptar Y ya está ¿Ven? Borde de página Pongo aquí Donde dice arte Puedo escoger el arte ¿Ves Karina? Y puedo escoger el arte En el 3.65 De repente Necesitas Este Ponerle A cada uno ¿Cierto? Pero aquí En el En los demás Office No ¿Si? En los demás Office No Tienes para escoger ¿No? Este por ejemplo El borde Lo va a tapar un poco Entonces si no Se hace ese Podemos cambiar El borde de página Puede ser Variante Puedes cambiar En arte Puedes poner abajo También tienes Otros tipos De bordes ¿Ves? Aparte Aquí dice 31 puntos ¿Cierto? Miren chicos Dice 31 puntos Entonces ¿A qué se refiere Con eso profesor? Aquí cuando dice 31 puntos Si el texto Es delgado Es delgado Lo aumento Pero si es grueso Tengo que disminuirlo ¿Cierto? 31 puntos ¿No? Del formato Del borde Entonces si yo le pongo Ahí A ver Me va a tapar Me tapa Le voy a bajar un poco Profesor Vamos a bajarle un poco Mira ¿Ves? Tiene el puntaje Y ahora ya no me tapa Justo me da como el encabezado Y pie de página Me dejo entender ¿Ven? Miren Profe Entonces ¿Cómo se puede hacer De las dos formas ¿No? Bajar el borde O también Bajar el encabezado Claro Las dos formas Cintia No hay problema ¿Sí? ¿Ven? Bien Mira Si querés queriendo Yo he terminado Ya de hacer Las dos hojas ¿Cierto? ¿Sí o no? Ah ya Me falta acá Está muy grande ¿Ven? He estado haciéndolo a la par Para ver como un resumen Como un este Como un apoyo Para las personas Que de repente Tienen un poco de dificultad Para que puedan hacerlo Viendo como lo hago Como diseño yo ¿Ya? Por eso lo estaba haciendo Un poco lento Para que puedan Ver el ejemplo Que estoy usando ¿Sí? Como verán Después ya le cambias De color ¿No? Aquí por ejemplo A ver Vamos a terminar con esto Voy a ver mi PDF Hay que tener paciencia ¿Por qué les estoy haciendo Hacer este diseño? Este diseño tiene que Miren Dense cuenta Para que puedan observarlo Uno Tiene un buen encabezado Que nunca habían hecho Hasta ahorita Una tabla Lo están haciendo Como si estuvieran Dentro de la hoja Pero un encabezado Están viendo Lo que es Borde de párrafo ¿Cierto? Si no forma De las dos formas Lo hice ¿Recuerdan? Con borde de párrafo O si no insertando forma ¿Cierto? Aquí Utilizamos Referencia Tabla de contenido Texto atrás Si en caso No lo pueden seleccionar No es por la tabla Es por el sumado De repente está fallando un poco ¿Ve? Aquí El alacrán ¿Se acuerdan que hicimos Diferente tipo de texto Igualar? ¿Cierto? Con fuente que mezclamos Ahí estamos viéndolo Aquí ¿Se acuerdan que en el tríptico Partimos en tres? Aquí estoy partiendo en dos Solo el párrafo Primero les dije Seleccionen Y partan en dos La columna ¿Cierto? Solo del texto seleccionado Después de eso Le tenían que poner la letra capital Haciendo un resumen ¿Cierto? Y después la imagen En efecto cuadrado Aquí ponían fecha ¿No? En la fecha Ahí es que Decía actualizar automáticamente Y ya está Con el número de página Insertaba esta imagen ¿No? Después Esto se repetía Tal cual Está en la 1 ¿Cierto? Tal cual está en la 1 Se repetía Hice letra volar Hice mi tablita ¿No? Hice también esto de aquí Esto lo puedes hacer En letra volar Normal Escrito De frente de Word Donde dice Hoja de registro Al concurso de bandas Mira Aquí En el ejemplo Acá le puedo poner ¿No? Se lesiona Por ejemplo ¿No? Profe Una consulta Dime Sí, dime Este Es El de la clase del día ¿Usted lo va a subir A YouTube De nuevo ¿Cierto? Sí, sí Sí lo voy a subir ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Faltó algo? Dime, dime Sí, porque Creo que no voy a poder Este ¿Cómo se llama? No voy a poder Este Terminarlo Porque se me lajeó Un poco Mi computadora Es elajeado No te preocupes No hay problema ¿Sí? Mira Pero sí Durante el día Durante el día Este Durante Durante el día Lo puedo Este ¿Cómo? Para enviarlo Es máximo El día Profe Bueno, no, no Miren chicos Tranquilos Tranquilos Yo sé que de repente Tienen cosas que hacer Vamos a hacerlo todo en clase ¿Está bien? El diseño Si no acabamos ahora Lo acabamos en otra clase Pero en otra clase No creo que pase ¿Está bien? Ah, ya, profe Ya está bien Sí, ahí lo puedo avanzar Como durante el mañana Ya lo editan Ya Y la otra clase Lo terminamos ¿Está bien? ¿Sí? La cosa que les No hacen ¿Ok? Por ejemplo aquí El formato de tabla Un ratito A los micro Porfis En el formato de tabla Por ejemplo Aquí mis integrantes Le cambiamos de color Y ahora si quiero Le doy un formato de tabla Eso ¿Cómo le doy un formato de tabla? Profe Puedes seleccionar acá Como verás En la tablita de ahí No tiene este Este borde ¿Cierto? ¿Cómo era? Ah, Emma Correa Seleccionamos solamente este borde Le hago Clic derecho Y ahí me hice Bordes Borde Bordes Y sombrados Y le voy a quitar ese borde ¿Cómo profesor? Así nomás Lo pelo aquí Le quito aquí Le quito allá Así nomás Así nomás Solo seleccioné Este texto Mira Como verás No he seleccionado Lo demás Solamente este texto Clic derecho Borde de página Le he quitado aquí Porque eso estaba así Le he quitado acá así Y automáticamente Solo va a aparecer esta línea Y esto va a estar en el aire ¿Ves? Ahora persona Quiero centrarlo Aquí por ejemplo Donde dice Este Mi afiche inicio También hay para insertar Para poder Este Centrarlo Mira Alinear al medio ¿Ves? Alinear al medio O si no Control T Control D Control Q Como ese ¿Está bien? Y ya lo tengo ya Ahora quiero cambiarle Por ejemplo Profe De color de letra Ok Vamos a ponerle Tal cual está acá Yo lo voy a poner así ¿Ven? Y ya de ahí Tenemos que digitar Por ejemplo El formato es simple Arriba hay una línea Por eso ¿Cómo hago esa línea? Fácil A ver Vamos a achicar un poco Listo Arriba de la línea Voy a hacer esto Insertar Insertar formas Formas Selecciono el rectángulo Y le doy Nada más Así como le dije A esa compañerita Cintia Y ya está ¿Ven? Abajo también Abajo también Voy a quitar esto Un ratito Ya después lo pongo Arriba No hay problema Yo lo que estaba haciendo Por partes Cuando me preguntan Lo hago al toque Control C Hago un diseño Control V Ya tengo dos Simplemente lo despliego Y ya lo tengo ¿Ven? Todo solucionado Ya está profe Listo El lápiz ¿Dónde está el lápiz? A ver Mi lápiz va acá profe ¿Cómo hago el lápiz? Vamos a buscar el lápiz Ya A ver A ver Vamos a buscar el lápiz A ver Disculpe Acá está A ver Un momento Prefe Disculpe En la parte En la parte De De La lacra Esto de acá Hay un ¿Cómo se dice? Una Este Hay Una letra específica No te entiendo María A ver María Un ratito Me dices que Que la lacra Hay una letra ¿Puedes poner letra de Worar? ¿O puedes poner No, no, no El texto me refiero Que dice un maestro Ya Ese texto Ya te lo di Ya Ahí dice Empieza examen aquí Ya se lo he digitado ¿Recuerda? Ya se lo he digitado No, sí, sí Perfecto No, sí Está bien eso Ya lo hice Y solamente Que la letra Es la misma Que está ahí O cambio por otra Si deseas Cámbiale No hay problema Ah, ya Cualquiera Libre Ya Vamos a poner acá El lapicito Voy a pegar el lapiz Tienen que tener Un poco de calma No más paciencia Seguro por el mouse A veces se nos va Acierto A mí también se va A veces Y yo que lo uso Cada rato El mouse Está peor todavía A ver Ya después le dan Este A ver Le dan Este Formato Color de hoja Todo lo que deseen ¿Cierto? Voy a quitar esto Solo esto Control C ¿Ok? Le dan Formato Color de página Color de hoja Todo lo que deseen ¿Ok chicos? No se deben olvidar Pueden aclarar Las imágenes También Efecto cuadrado Recuerden para mover Una imagen Efecto cuadrado Recuerden Efecto cuadrado Para mover Una imagen ¿Si? Efecto cuadrado Para mover Una imagen Insertar forma A ver Si está bien Insertamos el lápiz Y el lápiz Lo podemos poner En formato Y darle más color Si deseamos ¿Ven? El lápiz Está feliz ¿Se dan cuenta? Bien Listo Ahora Voy a cambiarle De color a la hoja Voy a cambiarle De color a la hoja Y automáticamente Con eso Van a poder Trabajarlo Efecto de relleno Vamos a ponerle Dos colores Relleno hacia arriba Relleno hacia abajo Vamos a cambiar De color Y automáticamente Tengo esta forma ¿Cierto? Si Tengo esa hoja Bien Pero me gusta Más en blanco Vamos a ponerle en blanco No hay problema Y ahora le pongo En pdf Miren Archivo Archivo Perdón Archivo Exportar No les estoy diciendo Que terminen ahora Solo para que quede La grabación Y puedan verlo Crear documento En pdf Dice publicarlo Recuerden Tienen que publicarlo En estándar No en tamaño mínimo Porque si no Cuando la grabación Se pixelea Recuerden eso Por favor No lo olviden Publicar Vamos a esperar un momento Publicando A ver Exportar otra vez Lo voy a publicar Otra vez Para llamarlo Así Aparezca rápido Si no Estoy utilizando Toda la red De Mora Ahí está Cargando Carga Carga Ahí está ¿Ves? 12 me abrió ahora A veces cuando mandas uno Demora Mandas el siguiente Lo apura A ver Vamos a esperar Que cargue Ahí está ¿Ven? Ahí tengo el mío Terminadito ¿Listo? ¿Ven? Pueden observarlo Ya si quieres Tú le pones Color de hoja Color de página O por ejemplo ¿No? Agarro acá Y le quito el borde Perdón Borde No quiero borde Pero tú Si deseas No le puedes poner Borde Chicos Ahora le pongo Archivo exportar Crear PDF Publicar Vamos a esperar Y ahí lo tengo ¿Ven? Ahí lo tenemos ¿Ven? No le he puesto borde Otra forma de diseño Ya lo tengo De las tres hojas El que quiere Puede hacer los tres O si no Solo uno ¿Está bien chicos? ¿Sí? O si no solo uno ¿Bien? Bien chicos Entonces en esta forma En este caso Este ya Vimos el diseño De Word Hemos aprendido Hemos repasado Bueno aprendido No Hemos repasado Algunos puntos Que hemos estado Aprendiendo Durante todo este Durante todos estos días Como son Bordes Tabla Formato de forma Insertar Este Referencia Tabla de contenido Tipo de letra Guardar O fuente Normal Tipo de tamaño O este Insertar en letra capital Insertar